Buenas gente, estamos en Subnáutica, capítulo 21, si no me equivoco Puede que más o menos, no sé Y lo primero, beber agua porque nos morimos de sed Vamos a trabajar hoy en la base Y podemos hacer ya bastantes cosas Bueno, esa agua me la voy a guardar Podemos hacer depuradoras de agua Esta es la zona de taquillas, así que hay que hacer todo Pero a lo mejor me interesa empezar por la zona de agua O la zona del reactor nuclear, más bien Sí, yo creo que la zona del reactor me puede interesar Aquí tenemos el bioreactor Tenemos aquí unos acuarios, pero de momento no tienen peces Esta taquilla la dejé aquí de forma temporal Pero no va ahí A ver, es que esto hay que pensarlo bien como se hace O sea, no puedo hacerlo al tuntún ¿Qué puedo poner aquí? Aquí quería poner yo el tema cargador de baterías Podríamos poner aquí los cargadores de baterías Con un par de mesitas y a tomar por culo, ¿sabes? Y los cargadores de células Células a un lado, baterías a otro Aunque las células me gusta ponerlas en la piscina lunar Por el tema de tenerlas cerca, ¿no? En caso de cambiarlas, sí A ver, vamos a hacer un cargador de baterías Uno ahí Podríamos hacer más, pero es que yo creo que no es necesario Ese está más bajo A ver, ¿qué se necesita? Kit, cobre, titanio y encimeras Titanio, vamos Mucho titanio Mucho titanio Vamos a por titanio Hemos dicho un alambre de cobre Un kit Kit normal, si no me equivoco Que esto era para el tema de Así que me llevo dos El tema de las baterías E inflarnos a titanio Nos vamos a quedar pobres de recursos Y a lo mejor no da para todo con lo que tenemos De hecho Tenemos ahí una esta de baterías Que solo hay que hacer uno Porque lo pasamos Y ya está Es que con un solo reactor El problema es Si me pongo a hacer aquí Solo por decoración Un montón de cargadores Va a consumir un huevazo de energía A ver, podemos hacer uno ahí Podríamos hacer tres A ver, podemos hacer otro Por ahí Hago tres Para no dejar tanto espacio Kit, cobre y titanio Vale Kit y cobre otra vez Bueno, que coño Kit y cobre Cogemos este de aquí Desmontamos ese Y aquí en esta zona Tendríamos ya lo que son los cargadores Este está un poco más bajo Bueno Da igual Y a ver la encimera Si cabe A ver que tal queda ahí Si, con un par de A lo mejor un poquito más esquinada ¿No? Incluso para poner dos Una ahí No, choca con la puerta Choca con la puerta Esquinada no Así no me convence Porque queda mucho hueco A ver Yo creo que ahí está centrada Vale, yo creo que eso ahí queda bien Aquí podríamos Poner una maceta de interior ¿Dónde coño están? Esta maceta elegante Para poner una plantica ahí Y luego Vale, aquí ¿Qué más podríamos poner? Tenemos dos acuarios Aquí vamos a Esto habría que quitarlo Lo que pasa es que no voy a tener sitio Vamos a dejar Hay que hacer baterías también Bueno Vamos a trabajar un poquito En la zona del reactor también Primero poner el reactor Que pide Un plastiacero Tres de plomo Y un kit avanzado Tres de plomo Un plastiacero Y un kit avanzado El plomo está más para acá Uno, dos, tres Tres de plomo Un plastiacero Plastiacero era uno, ¿no? Y un kit avanzado Aquí Voy a llevarme un kit normal Por si acaso No sé si hacer esto que Es que el reactor Solo lo puedo poner en el medio A ver si me deja Ahí, vale La idea es En cual de los dos Hostia Podría poner dos Incluso Podríamos poner dos Reactores nucleares Uno aquí Y otro aquí Lo que pasa es que Claro Las escaleras están ahí No me va a dejar Tapar la zona A menos que haga las escaleras En este lado Y aún así A ver Reactor nuclear Y aquí Podríamos hacer otro Plastiacero Kit avanzado Y más plomo Venga Mejor que el sobre A que falte, ¿no? Plastiacero Kit avanzado Y plomo El plomo Ya creo que va Escaseando un poquito Vamos a pillar Más titanio Mi problema Son las escaleras Que no sé muy bien Qué hacer con ellas De momento Las vamos a quitar Tenemos aquí Dos reactores nucleares Y un bioreactor Que aísle bien ¿Por qué no puedo poner eso ahí? ¿Por qué no puedo poner eso ahí? No Vale Esa parte estaría Claro El problema es esta Esta no va a cerrar ¿Qué pasa si pongo esta aquí Por ejemplo Claro Es que esta no cierra Tío Esta no Esta no cierra A ver A ver Esto podría cerrarlo yo Con macetas Y árboles Linterna O cosas así ¿No? No Claro Claro Por eso Yo aquí Había pensado En poner solo uno Solo un reactor Y cerrar O quito un reactor O Averiguo la forma De tapar esto O quito un reactor O averiguo Una forma De tapar esto Que es que Me sorprende Que no se pueda Tío A ver Sí Vamos a quitar De momento Un reactor Ahora sí Me va a dejar cerrar Y luego aquí Tenemos un sitio ¿Para qué? Bueno Aquí para las escaleras ¿No? Es que las escaleras Tienen que estar Pero no sé si aquí Es una buena zona Es que choca Con la entrada Esta Y si choca Con la entrada Bueno Tampoco es que Moleste mucho Aquí habría que hacer Otras dos taquillas Sí La escalera La voy a dejar aquí Hay que hacer puertas Hace falta Cuarzo Vamos a ver Si tenemos cuarzo Ahí no Y ahí tampoco No sé yo Si voy a tener cuarto A lo mejor Uno o dos trozos Tengo Un pez aquí Nadando En mi base ¿Sabes? Bueno Algo de cuarzo Ahí Vamos a dejar De momento Esto 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 La foto Vale Tenemos puerta aquí Otra por aquí Y otra por aquí Vale Tenemos que hacer Taquillas de las grandes No sé si hacer Una o hacer Dos ¿Cómo hacer esto? A ver Hacemos una Ahí Y otra Ahí Ahí Podríamos poner Una planta Hay que hacer El dispensador De residuos Nucleares Este eliminador De desechos Nucleares Podemos Dejarlo aquí Vale De momento Bien Y aquí Creo que Voy a hacer Zonas De Mesas De estas Al que tal Queda ahí La veo muy Separada No me convence Más o menos Lo que pasa es que Esa esquinilla No sé Me da como Repelús ¿No? Otra aquí Vale No tenemos Titanio Vale Titanio Es lo que más Se usa Vale Tenemos Ahí una Mesa Creo que Habría que Poner Una plantita Una por aquí Vale Otra plantita Por aquí Vale Están bien Alineadas Aquí Maceta Estante No sé Qué tal Quedaría ahí A ver Hacemos la Encimera Un par de Macetas Estante ahí Y aquí Igual No Pero esa Va a chocar Esa va a chocar Y esta Ahí Solo pongo Una Por si Choca Con la Planta Vale Necesitamos Decoración Teníamos Teníamos una foto Si no me equivoco Si no la he guardado La he guardado Es que De decoración Ya os digo Que no había mucho Necesitamos Magnetita Y Anemon Algodón Joven Es que Lo único que puedo poner De decoración Es la lámpara Esta y esto O sea No tengo más Y ya os digo Que he jugado En el modo creativo Y es que no había nada Y ahí en el modo creativo Tienes todo Y lo único que he visto De decoración Es esto y esto Si es verdad Que hay cosas Como fotos Tal Que eso sí Que forma parte De la historia Y de eso Claro A mí no me aparece Así que de eso No sé qué cosas habrá Bueno De momento Yo creo que la sala Sería esta La sala Del reactor Sería esta Hay que decorar Un poquito eso Poner flores Poner cosas Y aquí En esa taquilla El lagazo me ha dado No Eso es del bioreactor ¿Dónde Dónde he dejado yo Yo tenía Un montón De No sé Dónde las he puesto Tenía un montón De células De estas Del reactor Lo que no sé Es dónde Las he metido Tenía varillas De esas De energía Y no tenía Una o dos Tenía un huevo Aquí sí tengo dos Pero es que tenía más ¿Dónde las he podido Dejar? Dije Las voy a meter Aquí Temporalmente Podríamos poner Algún póster También Donde el reactor Y eso No Pero eso Prefiero dejarlo Yo para otra zona Tiene que estar En una De estas Grandes ¿Dónde ¿Dónde coño Pueden estar? No Todo esto Estaba bien puesto Tiene que haber Una taquilla Arriba O algo Tío Yo juraría Que la había metido Aquí Pero no Aquí hay huevos Bueno De momento Vamos a meter Estas dos Y aquí Vamos a guardar Varillas En las dos Yo creo Que no queda mal ¿No? La zona Del reactor Y la zona Del Biorreactor Hay que llenar De peces Estos Yo creo Que uno De mirones Y otro De ese mismo Vamos a coger Peces Para la zona Del Aerosacos Van En otro Acuario A ver Mirones Que son los Que más llenan Lo que no sé Si se pueden Reproducir Entre ellos Bueno O cogemos Un poco De cada Y ya está Lo que vayamos Viendo El aerosaco Lo he pillado Para comérmelo Para bebérmelo Más bien Vale Aquí podemos Dejar Aropez Aquí vamos A dejar El mirón Y los vamos Teniendo aquí Para Para el tema De echar aquí Y aquí igual Habría que hacer Otras dos taquillas Para los huevos Una taquilla ahí Es que cabe Cabe bastante más ¿Sabes? Y otra más Un par de taquillas Así No Hay que echar Están Muy separadas Vale Esta ¿Ves? Esa ya está Más pegada Ya comeré después Ahora estoy currando De hecho De hecho Hasta me cabrían Tres Pero bueno ¿Para qué tantas? Aquí tenemos Las baterías Y aquí ¿Qué podríamos poner En estas paredes? Macetas Estantes Me gusta que haya plantas Por todas partes Da Da mucha vida ¿No? Y algo ahí Algo aquí No sé el qué Pero algo Una papelera Podríamos crear Una papelera ahí Yo creo que queda bien Vale Pues esta zona Estaría allá Faltaría Bueno Faltaría decorarlo Un poco Y luego ver Aquí Que Que se puede poner Aquí Es que no me gusta Dejar espacios En Espacios vacíos ¿No? Porque No sé ¿Qué podríamos poner? Es que O pongo plantas O no sé No se me ocurre nada Unos bancos Tal vez No tengo titanio Yo creo que Unos bancos Ahí para sentarse Y unas mesitas A lo mejor ¿No? Yo creo que eso así Y a lo mejor Una mesita Aquí en medio Y otra por el otro lado Que se necesita Vidrio Y titanio Vidrio Que no tengo Pero podemos hacerlo Aquí Vidrio Aquí me puedo sentar Si quiero No hay espacio Para sentarse Aquí sí Yo qué sé Y descansar un poquito Ahí del rastón ¿No? Aunque no Parece la mejor La zona La zona Más segura Para En fin Vamos a hacer Yo creo que Alguna maceta Estante También Eso ahí No puedo ¿Vale? Habría que hacer Algún altavoz Para el tema Música Que llegue A todas Las salas De la casa Cobre ¿Vale? A ver Uno ahí Y otro ahí Necesitamos cobre Y necesitamos comer Y beber Vamos a pillar Aerosacos Y peces Para comer A ver Aerosacos ¿Dónde estáis? ¿Qué me hacéis falta? Aerosacos Aquí estás Alguno más Creo que con eso A lo mejor Algunos los saco más No Tengo tres Ahora veremos La base Que tal Se ve desde arriba ¿No? Mira Antes Tenemos 500 De energía Ahora tenemos 3000 O sea La energía Ha subido Es que el reactor nuclear Está chetadísimo O sea El bioreactor Está bien Para cuando empiezas Y tal Pero una vez Una vez Tienes el reactor Te la suda La energía Lo que no sé Si oís Es el tema Del ruido Que mete El reactor Zumba ¿Lo oís Desde aquí? Se oye Vale ¿Qué hemos dicho Que necesitábamos? Cobre Para hacer algo Para hacer Los altavoces Vale Yo creo que así Llega la música Perfectamente Aquí Estás escuchando Te sientas Y oyes la música Que has puesto En el tocadiscos En otro lado Vale ¿Qué más? Yo creo que Macetas Reciclotón El reciclotón este No sé dónde hacerlo Podríamos hacerlo Aquí O dentro ¿Puedo ponerlo Encima de algo? No, no Pues vamos a quitar Esta maceta Y vamos a hacer Aquí el reciclotón Reciclotrón Vale Más Titanio Y cubo de iones Vale Iones Iones Aquí Un cubo Y un lingote De titanio Que tenemos Que hacerlo Con eso El reciclotrón Por ejemplo Creamos una Para que lo veáis Creamos un Ataquillo impermeable Por ejemplo Tenemos el reciclotrón Tenemos el reciclotrón Y decimos No queremos la taquilla Dame los componentes Y te los da Está muy bien Esto hacía falta bastante En el Subnautica 1 O sea Has hecho en falta Muchas veces Vale Esta zona Sería cuestión De decorar Las paredes De decorar Las encimeras Que diga Pero ya estaría Esta es la zona Del reactor La zona Bueno Hay que llenar Los acuarios Que todavía no están Terminar de llenar Esto de aquí Terminar de llenar Las baterías Y yo creo Que zona De Y bueno Alguna decoración Para poner aquí Encima de la mesa Si pudiera poner Unas botellas De whisky O algo Pero bueno Zona Zona reactores Hecha Para el siguiente Capítulo Creo que haremos Zona invernadero A lo mejor Zona agua No sé A ver Mira ha salido La mantarraya Esa Aquí son todos Pasivos Y aquí tenemos El tiburón bruto El Salmorejo Iba a decir El simbionte Coño Agresivos Tengo poquitos Pues nada Tenemos ahí Nuestros propios peces Luego aquí Lo decoraremos Con Con esto Y poner fotos De distintos ¿Dónde está? A ver si A ver si puedo hacerlo Porque a lo mejor No lo he desbloqueado El marco de fotos No, de momento No lo tenemos Desbloqueado Podemos hacer esto Vidrio esmaltado Y litio Vidrio esmaltado Y litio No sé si me quedaba Vidrio esmaltado Ah, y también Hay que hacer Mamparos Por cierto Que eso sí Lo descubrí Goma de silicio Vale Vamos a hacer primero Los mamparos Así me quito La zona Directamente Titanio Silicio Aquí Esto le va a dar Bastante integridad A A la base Suelo poner dos Uno en un extremo Y otro en otro Ya que esto es de cristal Pues Que menos Y otro aquí Al final En caso de inundaciones Esto viene muy bien Porque cierras Y creo que Contiene la inundación Nunca me ha pasado O sea Me ha pasado Que he tenido inundaciones Pero después de poner esto Otra por aquí Y otra Aquí Vale Echa en falta algo ahí En las paredes No sé ¿Qué habíamos dicho De poner? Macetas Necesitamos Titanio Vale Y ahí igual Ponemos plantitas Y ya está A ver Titanio La zona del reactor La voy a dejar terminada Excepto quitando Las decoraciones De estanterías Y eso Va a estar todo hecho Yo creo que es lo que le falta ¿No? A subnáutica Que te dé un poquito más De variedad En el tema decoración No sé si habrá Mucho o algo De hecho Le echaré un ojo ¿Eh? Por si Me da por meter algo Vale Pues ahí tenemos Platicas Yo creo que Queda bien Y luego ahí No sé Que podría poner aquí Podríamos poner Un tocadiscos Aquí Ya que esta es zona De ocio Más o menos A ver Que más Tenemos por ahí Aquí por lo menos Quitamos un poquito El ruido del este A ver No es que sea Una zona de ocio Muy Muy recomendable Vale no Ahí al lado Un rato nuclear Todo el rato Pero claro Yo que sé Que más da Queda bien Si luego Voy a hacer una cafetería Que eso es zona Y es una planta entera De zona de ocio Vale ¿Qué nos queda? Pues yo creo que Poco más A ver La zona de taquillas Hay que hacer Un par de taquillas Vamos a acabar Con la zona de taquillas Y la zona de reactores La de reactores Ya está Queda poner un par De planticas Y tal Pero bueno Ya está Aquí hay que hacer taquillas Mirando Vale Está torcida Coño Ahí Y otra Cuarzo Hostia Que cuarzo No vamos a tener No tenemos cuarzo Tío Bueno gente Vamos a ir dejándolo Por aquí Para el siguiente capítulo Ya cojo yo cuarzo Terminamos la taquilla Esa Y estaría La zona de taquillas Y la zona De reactores nucleares Así que luego Sería pasar A la zona del acuario Que esa Yo creo que va a llevar Más tiempo Y la zona De invernadero La zona de estudio La zona de dormitorios Todo eso Así que Poco más gente Nos vemos en el próximo